Hablemos de arte. Hablemos del sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales. Esta novela les va a llamar mucho la atención porque sucede en una época que, bueno, al menos a mí me fascina, que es la Edad Media, pero esta es una Edad Media ficticia. Temas como la guerra, la espiritualidad, la vida y la muerte, entremezclados con la tradición épica y la mitología con corrientes espirituales en un marco bélico, es lo que propone Angelina Muñiz Huberman en su novela La Guerra del Unicornio, que en esta ocasión sale a la luz con el apoyo de la casa editora Bonilla Artigas y Fomento a Proyectos Coinversiones Culturales, en su emisión 2021. De acuerdo con su editor, Juan Luis Bonilla, el libro se caracteriza por su belleza y simbolismos, así como por sus significados ocultos. En él se mezclan poesía y prosa, lenguaje antiguo y moderno, acompañado de una tipografía e ilustraciones realizadas por el propio Bonilla. Vamos a platicar de esta propuesta con José Alfredo Cabrera, gerente editorial. Hola José Alfredo, ¿cómo estás? Muy buen día. Gracias por la invitación. Pues nos da mucho gusto que estés aquí y que nos platiques de esta novela que se desarrolla, como ya lo comentaba, en una edad media ficticia, en un tiempo de unicornios, pero con temas universales y que siempre nos cautivan y que están presentes, como es la vida, la muerte, la guerra, José Alfredo. Claro que sí. Mira, el interés de publicar la novela sobre todo fue por todas las épocas que confluyen. Sí, el principal escenario es la edad media, pero aquí hay una narrativa que Angelina nos muestra donde hay diferentes épocas. La contemporánea, sobre todo en la batalla en la cual se basa Angelina, en esta batalla del Ebro, de la Guerra Civil Española, que es donde básicamente se resuelve todo. Y bueno, también hay como ciertos toques futuristas, donde vemos una edad media, donde hay máquinas, hay misticismo, hay sobre todo una búsqueda alcanzable de la iluminación, del conocimiento, y sobre todo del arte. Obviamente este panorama violento nos trae también ciertas búsquedas de tener certezas en tiempos de incertidumbres, y sobre todo búsqueda del amor, la vida, y esto en medio de la muerte. Es un texto que se escribió hace 40 años, una novela. Sin duda estos temas universales siguen siendo actuales, pero ¿por qué consideras que siguen fascinando al lector? Sí, son 40 años, sin embargo parece que Angelina se adelantó a su época. En este momento digamos que la novela surge antes de tener grandes referentes como Tolkien, incluso J.K. Rowling. Entra en esta, se puede definir como literatura de fantasía, pero lo multifacético de Angelina es que permite también distinguir toda esa narrativa que ella maneja perfectamente, que es el misticismo, la búsqueda a través de la cabala y la alquimia, que a fin de cuentas la alquimia que surgió con una perspectiva mágica, en la actualidad es la química como la conocemos, una ciencia. Todo transmuta, todo se reflexiona constantemente y bueno, creo que lo que relata en esta historia Angelina pues básicamente es la historia de la humanidad, en la cual siempre estamos viendo el pasado, pero también pensando en nuestro presente, tratando de resolverlo a futuro. Y creo que también esto es importante en pequeños guiños que ella nos da al momento de quiénes son los guerreros más fuertes y lo bueno, lo malo, los vencedores a fin de cuentas se apoyan de máquinas que pueden ser prácticamente armas de guerra en la actualidad, como puede ser cualquier metralleta, cualquier bomba nuclear, digo, aprovechando que ahorita está el auge de esto. Entonces, digo, yo creo que más bien es un constante reflexionar, menciono, la Edad Media yo creo que en este caso es una excusa para poder verlo de manera fantástica, claro, porque, pues bueno, siempre hay una historia considerando, digamos, que a partir de los cantos de gestas viene ya un reconocimiento, una escritura más romántica y bueno, creo que principalmente es eso, no podemos estar viviendo en el presente sin reconocer todo este camino que hemos pasado y creo que ese es el principal punto de Angelina, ¿no?, el momento de ofrecernos esta historia. José Alfredo, en este libro, La guerra del unicornio, en esta novela de Angelina Muñiz, está, como bien lo comentas, el tema de la guerra y ese también es un tema que está siempre presente en nuestras vidas, lamentablemente. Así es, digo, en alguna charla que tuvimos con Angelina, pues ella hacía énfasis en la situación que actualmente pasa en Ucrania, ¿no? Digamos que en esta tensión de que si se le mandaban armas o no, pues básicamente es la repetición o un recordatorio de lo que pasó durante la guerra civil que fue, digamos, en lo que es respecto a la guerra civil, pues concluye con la batalla del Ebro, pero a fin de cuentas fue el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces también la situación con España en ese momento era similar y bueno, pues en este caso digamos que hay también un reconocimiento de bandos, ¿no? Están los caballeros de Gules y los caballeros del Sable y hay una batalla constante del bien y el mal y obviamente debe de haber una conclusión. Y creo que también ese es el encanto de Angelina, ¿no? No nos dice si hay un final para bien, si hay un final bueno para los personajes, sin embargo sí hay una conclusión apocalíptica, hay desencanto y hay también la posibilidad de que el mismo lector reconozca con qué final quiere quedarse, pero de cuentas hay esta batalla constante, es imposible ignorarla en estos tiempos. Y hay personajes como un cabalista, un alquimista y un guerrero quienes se esfuerzan por entender el sentido del bien y el mal. ¡Uy, qué tarea! Sí, sí, yo creo que eso ya le corresponde al lector sobre todo, repito, y creo que es importante hacer hincapié en esto que es muy característico de la literatura de Angelina, que es, sí, en algunos casos ella misma se reconoce en sus historias, pero le deja al resto, al lector, que ella emprenda su propia búsqueda a partir de la reflexión de estos personajes. Bueno, podría contarte también que cada uno de estos protagonistas representa ciertas castas que forman parte de la vida de Angelina, pero a fin de cuentas, repito, la labor de la búsqueda y de lo que quieren encontrar, pues ya corresponde a cada uno de los lectores que se animen a aventurarse. A este texto. Háblanos de la tipografía y las ilustraciones de la guerra del unicornio. Pues mira, queríamos, principalmente, queríamos diferenciarnos de la edición de hace 40 años, como bien lo mencionaste, y es una edición muy buena, pero creo que también era importante darle ya un complemento, acompañar al texto sobre todo. Y, pues bueno, en alguna de las charlas que llegó a tener Angelina con Juan Luis, que a fin de cuentas Angelina es una amiga muy querida de la editorial, pues bueno, llegaron a pensar en cómo podría ser la ilustración. Bueno, entonces, pues bueno, se pensó principalmente en una ilustración que entrara en estos, que nos recordara sobre todo en estos libros hechos a mano de la época medieval. Se le dio el mismo tratamiento, se revisitó una y otra vez, y bueno, pues la tipografía sobre todo permite la lectura. Quisimos también pensar un poco en esta tipografía medieval, pero con un toque más fresco, más contemporáneo, que también permitiera reconocer un poco hacia la idea de lo que queríamos expresar visualmente con el texto. Y bueno, pues creo que es perfecto. En esta ocasión, por cualquier situación, pues tuvo que salir una tinta. Bueno, la versión digital tiene las ilustraciones a color, en formado tono. Creo que también podría ser una opción para el lector que tenga ese gusto y que quiera ver como este imaginario a todo color. También pláticanos cómo esta nueva edición forma parte de un proyecto que comprende la publicación de tres autoras. ¿Así es, José Alfredo? Así es, es un proyecto amplio que surgió durante la pandemia. Son tres autoras. La guerra del unicornio es esta novela de Angelina, pero también tenemos dos libros de ensayo que también son de autoras reconocidas. Uno es un templo en el oído de Elsa Cruz, que es un libro de ensayo sobre el mito, lo sagrado, la filosofía, muy al estilo de Elsa, no tanto hacia lo académico, sí mucho hacia la divulgación, pero casualmente también hay una incitación hacia la búsqueda del espíritu humano a través de estas reflexiones que ella presenta. Y hay otro que es también de ensayo, que es más hacia la vivencia y reconocimiento de personajes, y es de Fabián Bradú, que es una compilación de ensayos que ha publicado a lo largo de su carrera en diversas revistas. Y bueno, pues aquí más bien es el acompañamiento de ciertas experiencias íntimas que describen personajes y también lo hace de manera geográfica, identifica a estos personajes de manera geográfica. porque migra a través de estas experiencias, ¿no? Entonces, el libro lo divide en tres partes, es el aquí, el aquí, el allá y el entremedio. Y cada uno de ellas, cada uno de estos textos, pues, muy al estilo de Fabián, pues también nos da, nos narra sobre el acercamiento que ha tenido con estos personajes. También algo que me llama la atención, José Alfredo, y hay que decirle al auditorio, es que Angelina Muñiz tiene esta capacidad en la Guerra del Unicornio de hacer que convivan el lenguaje actual y el antiguo. Claro, yo creo que Angelina tiene una capacidad creativa inigualable. Lo podemos gozar a través de sus letras, no solamente en la novela, sino a lo largo de toda su novela y de todo su trabajo, perdón, literario. Y platicando con muchos autores, incluso se llegó a comentar en alguna presentación, pues esto, consecuencialmente, trae un gozo estético al lector, ¿no? Es importante mencionar que Angelina nos guía a través de su literatura, nos pone también pequeños acertijos que nosotros tenemos que desciflar, pero sobre todo son acertijos que disfrutamos. Lo de los acertijos lo menciono principalmente porque hay un juego que la misma Angelina explica, es un juego de palabras, que en la misma novela de la Guerra del Unicornio, ella menciona a escritores de su generación y ella menciona, reestructura los nombres a manera de personajes, de gente de su generación en esta historia. Te puedo dar el ejemplo de Luz Rius, que en este caso es Don Luis de Cuenca Alto, Don Luis Ríos, que casualmente es tío de nuestro director general, Juan Luis Bonilla, y bueno, pues también Angelina nos da y como un, nos descifra el enigma de que le pone Don Luis de Cuenca Alto porque básicamente es la región donde ellos, la familia vivió, ¿no? Pero también menciona a Arturo de Soto, que en la novela es Soto de Artures, o Ramón Girau, que es el conde Don Ramón, ¿no? Entonces, creo que esto es parte del encanto, esto creo que es parte de lo que nosotros disfrutamos al momento de leer a Angelina y bueno, eso es lo que podrá leer en la novela y no solo en la novela, insisto, a lo largo de su literatura, dentro de lo que ella conoce perfectamente, que es el misticismo, la cábala, la alquimia, eso siempre ha sido una constante. José Alfredo, ¿dónde podemos conseguir La Guerra del Unicornio de Angelina Muñiz? Pues mira, La Guerra del Unicornio lo puedes conseguir principalmente en nuestra página web, en la página web de la editorial, es www.bonillartigaseditores.com en la tienda, bueno, en la librería Bonilla que está en Miguel Ángel de Quevedo y bueno, pues también en las diversas librerías de la Ciudad de México y del país, igualmente también en plataformas digitales como Amazon. Pues ahí está La Guerra del Unicornio de Angelina Muñiz, léanlo, les va a fascinar este lenguaje moderno y contemporáneo y esta historia. José Alfredo Cabrera, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengas un buen día, hasta pronto. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Gobierno de México Gracias. Gracias. Gracias.